Pienso que somos privilegiados, porque yo he estado viendo en otras partes del sur, con mucha calor, aquí nosotros podemos hasta los 30 muy bien, y si sabes aprender a taparte un poquito del sol, tocar el agua del mar, la brisa, esto es el Caribe español, estamos en la mejor playa, aguanto no, abro todo que le va, porque el aire acondicionado no te creas que es muy bueno, pero bueno, hay que saber conllevar, ir a estar en la sombra, hidratarse, en las horas puntas no, pues ya te digo, a las 3 de la tarde o a las 12, a partir de las 12 no es bueno. Comparado con el año pasado, maravilloso, el año pasado ya llevábamos 3 horas de calor, pero el calor de 30 y 35 grados, con el aire acondicionado, aquí lo que fastidia es la humedad, pero si estás con un buen aire acondicionado, que maravilla, o te vas al interior de la provincia, que es más seca y estás perfecto. Pues yo pienso personalmente que es insoportable, tanto de día, que no se puede caminar al sol, como de noche, creo que la humedad todo el rato se suda, fatal, yo lo estoy pasando realmente mal. Pues ir siempre por la sombra, llevar ropa fresquita lo máximo que puedas, hidratarte, no salir cuando, como en Andalucía, cuando hace, a partir de las 12 yo ya me quedaría en casa, o sea, claro, por trabajo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿no?, pero ir con cuidado, porque la verdad es que sí, que yo lo estoy pasando mal, hoy no. Bueno, pues tenemos que estar a la sombra, beber mucha agua, y si estamos en casa, pues nada, el aire acondicionado. Gracias. 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 Gracias.